Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video Miren estoy aquí en Moto Power, que es aquí en la avenida de las américas, al ladito del arenal Así que adictos y adictas a las motos, el día de hoy quiero que me acompañen, vengan conmigo Por aquí por favor, por aquí, aquí nada más, alto El día de hoy tenemos a esta niña como acompañante, la Benelli TRK251 En un sentido literal es la mitad, es la hermana menor de la 502X Mitad de cilindraje, 251 Así que muchachos, ya saben, si quieren conocer a esta niña de cerquita Su precio, ficha técnica, características y mucho más Pues está en el video correcto, quédense hasta el final y lo van a ver igual Así que adictos y adictas a las motos, vamos con nuestra intro ¡Gracias! 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 Así que uff, eso siempre es chévere tener estas maletas, son mucho más útiles y más duraderas que las de plástico, aunque también más costosas. Un C de estas maletas puede llegar a costar entre 800 y 1000 dólares, así que sí son caritas. Por esta parte tenemos su cadena, su catalina, esta cadena es paso 525, la catalina es de 43 dientes y su cadena obviamente tiene orden para que dure mucho más. Aquí tenemos su caballete lateral con su respectivo sensor, que hace ese sensor, que si ustedes tienen la moto encendida con el caballete bajado y engrana en primera marcha, automáticamente la moto se apaga. Aquí está el otro posapies, así también es mojadito, pedal de cambios, primera para abajo, las demás para arriba. Y aquí podemos ver mejor su motor, una cosa gigante, aquí están los dos árboles de levas. Y pues muchachos, si nos vamos por la parte posterior, tenemos aquí este guarda lodo, que siempre hace bien su trabajo, se agradece. Porta placas, una luz que ilumina la placa, reflector, direccionales, luz de stop y la parrilla que es donde tiene esta maleta. El asiento como pueden apreciar es biplaza, aquí va el conductor, aquí el pasajero. La verdad que está bastante bien, no está tan duro ni suave, suave de hecho sí que está, muy mullido. Y vaya, la moto no es tan alta, vamos a subirnos. En efecto muchachos, esta moto es bajita, yo llego con el pie izquierdo asentado por completo y el derecho también está casi asentado totalmente. Una moto bajita, los grips están normales, aquí están, no tienen escrito TRK como su hermana mayor. Pero sí que tenemos un embrague suavito, este caucho que dice Benelli, luz de hacer señal, altas y bajas, direccionales, claxo, freno delantero, regulable en cuatro posiciones. Acelerador, suavito, me encanta, corta corrientes, luces guías, luces principales. Esta moto tiene normas de Euro 4. Luego por aquí tenemos una toma para conectar y cargar nuestros dispositivos. En cuanto a la cúpula, yo creo que tiene más una función para aquí poner un portacelular y que vaya ahí nuestro teléfono. Porque a ver, la verdad, yo no creo que esto me cubra a mí casi nada del viento. Poniendo aquí algo que, un añadido, ahí sí que me cubriría, pero no, de lo contrario no. Luego muchachos, tenemos aquí el switch, encender la moto y también para bloquearla. Una pantalla digital a blanco y negro con múltiples testigos, neutro, luces altas, direccionales, si se nos acaba la gasolina, si se nos está sobrecalentando el motor. Y pues aquí en esta pantalla nos va a indicar la marca en Granada, velocidad, RPM, kilometraje total, kilometraje parcial. Así que adictos y adictas a las motos, esta es la Benelli TRK251. Acá atrasito está su hermana mayor. Yo como siempre, sin más que agregar, me despido. Ya saben que soy Jumparecoa Riders, como siempre, les mando un abrazote, un saludote y ya saben lo que les recomiendo. Manténganse seguros en esta temporada, manejen siempre con precaución y alimenten a los animalitos de la calle. Chao, chao.